¡Ay mamá! ¡Ay mamacita! El juez imparte justicia y rompe la marca para bateador derecho que ostentaba el dominicano Alex Rodríguez. Ahora es el líder con 55 cuadrangulares y detrás de Roger Murray Beirut de los 61 cuadrangulares para convertirse no solo en el bateador derecho sino en el jugador yankee en conectar más cuadrangulares en una temporada. El juez candidato sólido a MVP para la temporada 2022 es el cañonero de los yankees.